El huracán Iota deja incomunicada temporalmente la costa Caribe Norte. En comunicado, Telcor informó sobre serias afectaciones en los servicios de telecomunicaciones de toda la zona de Puerto Cabeza. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista, Michelle Polanco Alvarado. A través de una nota de prensa, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor dio a conocer las afectaciones sufridas en las telecomunicaciones provocadas por el huracán Iota. La nota de prensa dice lo siguiente, Telcor informa a las familias nicaragüenses que tenemos serias afectaciones con los servicios de telecomunicaciones en la zona de Puerto Cabezas debido a que Columbus Network, proveedor de servicios de telecomunicaciones de banda ancha, realizaron corte terrestre. Se encuentra fuera de servicio por inundación en su central ubicada en Puerto Cabezas, afectando directamente las operaciones de telecomunicaciones que brindan servicio en esta zona. Estos dependen del servicio de fibra óptica brindado por Columbus. En la nota de prensa también hablan acerca de otras afectaciones, como la falta de suministro de energía, los cortes de fibra óptica por los fuertes vientos y caídas de postes, radios, enlaces desalineados por la fuerza de los vientos. Las zonas con mayor afectación en los servicios de telecomunicaciones son el Ayote, Bilwi, Bocana de Paigüas, Bonanza, Ciudad Arío, Cornailand, La Dalia, Río Blanco, Rosita, San José de Bocay, San Miguel, San Sebastián de Yali, Ciuna, Hubo Norte, Huazlala, Huazpán, Huibuili de Ginoteca. Conforme al plan de contingencia de telecomunicaciones, se han coordinado cuadrillas de personal técnico especializado para realizar las reparaciones en los puntos donde hayan daños de infraestructura, los que se movilizarán de acuerdo a las condiciones climatológicas. Telcor seguirá dando seguimiento al cumplimiento del plan de contingencia de telecomunicaciones coordinados con los operadores. Reiteramos el compromiso de seguir trabajando para garantizar la regularidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Finaliza el comunicado que hicieron público a través de distintas redes sociales. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Rivas amaneció inundada por las lluvias derivadas del huracán Iota, el más potente que ha tocado tierra nicaragüense según las autoridades. Los municipios de Tola y Potosí, también afectados por el huracán Eta, sufren de nuevo los embates del viento y las fuertes corrientes tras el desborde de los ríos. Más detalles con Geraldine Domínguez. Rivas, otra ciudad azotada por los fuertes aguaceros que han generado Iota, amaneció totalmente anegada. En municipios como Tola y Cañas de García, las inundaciones desaparecieron varias casas, como en el barrio Popoyoapa. Alrededor de 30 viviendas afectadas y habitantes evacuados, mientras que en las comunidades de Salinas de Nahualapa, Virgen Morena, San Ignacio Limón 1 y 2, se reportan crecida de ríos y también población movilizada a lugares seguros. Pica Pica y Apompua del municipio de Potosí y Toles Maida del municipio de Buenos Aires son otras zonas anegadas. Con información de Eva Torres en Acción 10, Geraldine Domínguez.